Los signos del Zodíaco cuando pasa su crush. Como te digo, pues soy súper buena persona, súper líder y me gusta cómo puedes ver vestirme bien. En verdad te convengo muchísimo. Invítame a cenar. Hola. ¿Ya comiste? ¿Quieres ir a comer? No te quiero presionar, pero ¿quieres ir a comer? Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, ya sé cómo te llamas. Dije hola. Ah, perdón. Oye, me haces muy feliz. En verdad te agradezco tanto que hayas pasado. Me da un poco de sentimiento. Pero estoy bien. No, estoy llorando. Solo se va a traer un crush por el ojo. ¿Me das un abrazo? Ya, dime que te gustó y que nunca hayas visto una mujer tan bella como yo. Lo sé, soy encantadora. ¿Ya te diste cuenta de la suerte que tuviste de pasar por aquí y que yo estuviera? Ok, son las 4.20. Entonces mi crush va a pasar en 5, 4, 3, 2... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué casualidad que nos encontremos, ¿verdad? Ahí viene mi crush. ¿Le hablo o no le hablo? Ya se va a acercar. Piensa, Sofía, piensa. Hola, ¿cómo estás? ¿Lo hice bien o no? Me vi muy lanzada, ¿no? Hola, me encanta cómo te vestiste hoy. Te ves guapísimo. Si fuera tu novia, en verdad que serías muy feliz. Y fíjate que hay chavos que me buscan, pero yo me fijé en ti, me gustas y quisiera que me besaras. No me di cuenta que me pasó en mi crush. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Amiga, me debes 200 pesos. Me salió tan crush. Creo que los astros se alinearon para que en este justo momento pasaras y nos encontráramos. No es casualidad, querido crush. Es causalidad. Ya lo había decretado en mi diario. Hola. Ay, perdón. Es que soy muy tímida. Pero gracias por saludarme. Amiga, soy el mejor de mi vida. Me habló mi crush. ¡Ah! 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 ¡Ah!